Pipo, ¿cuántas maletas tú tienes? Lléveme una, sácame una que te voy a salvar, dale, te voy a dar un salve. A mí no me gusta llegar en este horario, porque en este horario están ellos, mira, que parecen pirañas. A ver qué cogen, no le voy a dar chocolate a nadie, porque eso es para mi familia. Plato, por fin, ¿cuántas libres medicamentos son que se pueden pasar? Todavía lo del aseo, ¿lo del aseo se puede todavía? Ay, que acaben de abrir la puerta que tú no vas a salir para allá afuera. Y va a estar mi hermano como loco, esperando toda la gente de mi cuadra. Ahora nosotros vamos en carro para mi casa, mira, dándole. Nosotros no paramos, eso es fiesta, es fiesta, total. ¿Tú entraste este año con los 120 kilos?